Siempre estás al final de mis pasos Purea de color, se vuelve a mi voz Tú, te vas a pasar, se fríes y después te vas Es un permiso del cielo de tu reino Cuando a solas te dedicas a pintar mi lenzo Haces de las horas en las que el azul es gris Un mar de sombras te no es por vestir Eres náufrago, seductor, en un mundo místico No ves en la noche huevos mágicos Si te refieres a claridad y el neón se ha de apagar Tú fabricas sueños para regalar Fuera de color, se vuelve a ser mi voz Tú, te vas a pasar, se fríes y después te vas A veces el día destierra tus formas Otra vez te hace eco de la voz de cada hora Hacerte una imagen que no pude distinguir Un recuerdo infatigable a perseguir Y es que siempre estás al final de mis pasos a llegar Mueves en la noche sombras mágicas Uouh, puré de color, se vuelve a ser mi voz Uouh, puré de color, se vuelve a ser mi voz Uhhh, vuela del color que vuelas en mi voz Uhhh, vuela del pasado, sonríes y después te has